El primer paso tiene que ser tratar de ubicarme, restablecer vínculos, platicar con la gente, restablecer relaciones que se quedaron pendientes hace muchos años, palpar cuáles son los sentimientos, cuáles son las ideas que están prevaleciendo y empezar a construir. Creo que es muy importante, a mi regreso, poner claro algo que es prioritario. Lo prioritario en este momento para el PAN se llama 2009. Y no estoy hablando nada más de la gubernatura de Nuevo León. Estoy hablando de 2009 a nivel nacional. La Cámara de Diputados se va a renovar y lo ideal sería que, si de ser posible, el PAN ganara los 11 distritos y mandara 11 agentes de primerísima al Congreso que va a estar funcionando a partir de 2009. Pues mira, pudiera si no se manejan bien las cosas, porque lo que siempre yo he alegado dentro del partido, y que era muy claro en el aspecto de la afiliación, era que la afiliación no debería estar cerrada, sino hacer de la lucha por afiliar una contienda, ganar-ganar. Yo afilio todos los que yo puedo, tú afilias todos los que tú puedas, y nos vemos en la convención a ver quién tiene mayoría, a ver quién domina con sus ideas, propuestas, etc. Entonces, la competencia siempre tiene que quedarse en un marco de cooperación. Si tú inviertes y se busca la cooperación forzada del perdedor de una contienda que no fue democrática y quieres que el perdedor sea tu esclavo, entonces todo se tergiversa y no funciona. Entonces, yo creo que la fuerza de quienes sostienen que los ideales del partido se están perdiendo es una fuerza muy importante, porque es una fuerza moral. A lo mejor es hasta trágico que no tengan mayoría, ¿sí? Pero también hay que comprender que otros están pensando, si no ganamos, si no hacemos amares populares, si no amarramos votos, ¿de qué sirve tener los principios? Entonces, hay que ver dónde está el punto, dónde está el equilibrio, en donde se satisfacen los dos criterios. Yo lo que le digo a los panistas es una tesis que está sosteniendo, que las reglas son muy importantes, las reglas de juego son muy importantes, porque las reglas de juego establecen competencias constructivas o competencias destructivas. Las reglas que había antes generaban muchas competencias destructivas, y ya lo vimos y hay muchos ejemplos. Muchos expulsados, muchos peleados, muchos recursos jurídicos ante el IFE, a cada rato salen noticias de que se anuló tal convención, se anuló tal, etc. Este deseo de poner en orden los estatutos creo que va a ser muy importante, y con estas nuevas reglas de juego hay que jugar. Claro, si no se alimentan de la buena fe en las contiendas, si no se alimentan de un deseo de darles realmente vigencia, pues nos puede ir peor que antes. Entonces, lo que yo quiero decirles también es, en 13 años o en 15 años han pasado muchas cosas, la edad es un factor, empieza a ser un factor importante, no vengo a pelearme con nadie, no vengo a pelearme con nadie, absolutamente voy a tratar de ser lo menos conflictivo posible, porque creo que el contexto, las nuevas reglas ya están, y con esas reglas me encantaría participar en lo que sea. Creo que hay que crear un nuevo pacto entre pueblo y gobierno, y creo que en el 2009 deberá quedar en manos de Acción Nacional el Estado de nueva cuenta, y en la medida de lo posible el Congreso Federal quizá una mayoría o algo más fuerte también, porque, pues, no es por nada, pero comparando con lo que otros partidos han hecho o han dejado de hacer, pues creo que el PAN sigue siendo una opción muy válida, y creo que va a ser la opción moderna, es el partido que más se acerca a un México moderno. Gracias.